Ceniza. Ceniza se llama. Ceniza se llama. ¿Y el que está allá ve? En regla. Chul. ¿Cómo? Chul. Chul. Chulita, es que así le dice chulita y la ceniza dice. Chul. Chula. Pero como en dialecto se dice chul. Ah, en dialecto les ha puesto su nombre. Por ejemplo, chilín también en dialecto. ¿Será que es en dialecto eso, doña Paula? ¿Es verdad esa chulita? Pero ella dice que recupero porque dice yo, traté de la manera de buscar un par de perritos. Ahorita ya tiene otro parito. Es que tenías cuatro cachorritos. La que murió era la que tenía. La mamá de los pequeñines. Que murieron. Y eso es lo que ella está muy triste porque se murieron. Tal vez se pusieron triste por la mamá. Y por eso se murieron. Pero compró otro parita, dicen. Ah, sí. Imagínense, es su compañero, sus compañeritos. Sí, pues, para ella, pues, los perritos son su familia, acá en la casa. Y yo me doy cuenta que aunque ella, no sé cómo le hará, pero compra sus panitos a los chuchos y les da. Sí, les compra panitos, les da. Y no lo dice ella, sino que yo los he visto. El otro es que venimos, pues, les está dando pan y así dicen los vecinos. Hasta les compra huesitos de res para hacerlo en sopa. Sus calditos, ¿verdad? Ajá, entonces, por eso es... Ay, cómo la tristeza ver a doña Paula así llorando. La verdad que yo, al verla así, me dan ganas de llorar, ¿sabes? Sí, yo me estaba viendo hace rato, pues, no es por ella, sino que por el nombre de la chucha, pues. Y conscientemente, yo también me comparto a ella, ¿verdad? Que, imagínense, pues, yo le estaba diciendo, ya no llore, le estoy diciendo porque mi corazón es muy sencillo. Me voy a poner a llorar junto con ella, ¿no? Mejor no hay que darle a no, doña Paula. Ya se consiguió otro parito, dice ella. ¿Ya compró otro parito, doña Paula? Ya se ha dado, se está. ¿Son machitos o hembra? Machito, dice. Enséñenos. Vamos a ver. Llévele su agua de una vez porque aquí estamos haciendo compañía. Ya estábamos a punto de irnos cuando doña Paula se puso a llorar. Dice que ella está muy triste, nunca va a olvidar a su perrito que, a su perrito que se llamaba Chiling, dice ella. Así le había puesto ella por nombre y eso es lo que ella extraña porque mucho tiempo que estuvo con ella y llora por su perrito. Ese es el amor que doña Paula, pues, tiene con sus animalitos. Para ella, pues, son su familia. Vamos, doña Paula, van a ir a ver a sus nuevos perritos que compró. ¿En cuánto le vendieron? Miren, amigos, para los que no han visto, esto es lo que doña Paula camina para acarrear su agua. Acá, vamos, la verdad que, pues, yo cuando veo a personas así, pues, también me dan ganas de llorar porque, la verdad, da mucha tristeza, ¿verdad? Es que es el momento, pues, nos reímos y también lloramos, ¿verdad? Porque, bueno, la vida es así, ¿verdad? Pero, eh, doña Paula extraña mucho a sus perritos que se le murieron, a su perrita, ¿verdad? Que, pues, tenía hijos y murió la perra y también la perrita. ¿Esos son los que compró, vea, doña Paula? Esos son los perritos que doña Paula compró, en vez de los que, los que se le murieron. Esos como que necesitan vacuna, ¿verdad, mi amor? Pastillas. Pastillas. Desparasitantes, ellos no los pueden, no los pueden inyectar porque son chiquitos todavía. Hay unas pastillas que se les da, aunque no se les da una entera también, la mitad nada más, para desparasitar. Así empiezan a comer lo que es, normalmente aquí les damos tortilla o masa. Ajá. A la hora que ellos empiezan a comer tortilla, empiezan a agarrar fuerza. Se ha comprado su concentrado, mire. Ah. ¿Qué les da usted, doña Paula? Esto es lo que les da ella, mire, el rujo. Concentrado. Sí, sí, sí. Y lo comen. ¿Cómo se? Mmm. Ya, papi. Te va a asistir. Sí, es, hay que comprarle sus pastillitas para que, para que, porque como que tienen giote, va. ¿Verdad que sí? Sí, lo comen, pues, eh. Ah, ahí comen, pues. Un poquito de agua, hay que darles un poquito de agua. Allá tiene. ¿Dónde tiene el chiquito? Allá arriba. Ah, allá les ha puesto sus agüita, doña Paula. Aquí, déles, escúchame los todos para acá. Aquí les tiene sus agüita. Y así, de verdad, que los quiere bastante, a pesar de que, pues, ella vive sola. Pero ella lucha con sus perritos, comprarles comida y, y ahí le tiene sus agüita, miren, amigo. Aquí tiene masita también. Bueno, gris, 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 de la ceniza. Ella le cambió de nombre, este gris. Pobrecita, doña Paula, se pone triste por sus, sus animalitos. Es increíble eso. Hay gente que, que trata mal a los, a los, a los perritos, pero mire ella. Se pone triste. Ajá. Ya casi me ponía yo a llorar. Sí, este, la verdad que da mucha tristeza ahí. Y yo me extraño cómo, cómo lucha ella con los animalitos, a pesar de que está solita, va. Solita. Pero mire. Y ahorita, por la tristeza que tenía de sus perritos que murieron, se compró este parito. Miren, amigos, pero, pero estos necesitan desparasitante, creo yo. Sí, es que ese desparasitante, bota, por medio de desparasitante, bota todos estos criotes que tiene. Y ya compran una cierta cantidad de, 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 de edad, dijo, dijo uno, ya se los puede inyectar. Se los puede inyectar. Para que también, es una, es una inyección que trae. ¿Cómo cuánto vale este? Vale barato, como cinco quetzales, creo que cuesta cinco o ocho quetzales, vale la pastillita. Y el concentrado ese que comió. Este cuesta cinco o cincuenta, dijo ella. Doña Paula, ¿cuánto le ha costado el concentrado? Cienco, cincuenta, linda. Y que se trae una libra ese. Sí, ¿verdad? Le voy a dejar yo veinte quetzales, cargo aquí veinte quetzales. Le voy a dejar para... Como comen, no alcanza. Porque en cuatro libras, ¿cuánto sería? Cuatro son veinticuatro. No, veintidós. Entonces le voy a dejar para... Para cuatro libras. Ajá, le voy a dejar para cuatro libras, doña Paula. Ya no llore, ya no llore, doña Paula. Primero Dios, cuando vamos a poder, se va a comprar para... Para que ellos se les quita el giote, ¿ve? Para que se logren esos cachorritos. Entonces le voy a dejar aquí, ¿ve? Para que compre cuatro libras, ¿oyó? Cuatro libras de concentrado. Como usted dijo, que a cinco cincuenta. Entonces cuatro libras le alcanza aquí, ¿ve? Va a comprar cuatro libras para que tengan comidita sus. Ajá, ya no llore, doña Paula. Es que eso tal vez se pusieron tristes por la mamá que murió. También ellos de la tristeza se murieron. Es que doña Paula dice que se pone muy triste por sus perritos. Pero, bueno, doña Paula, hay que tener paciencia. Ellos primero se van a lograr estos que están aquí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Solo hay que comprarles sus pastillitas para... Desparasitante y para que se les quita el giote. Y si se logran, pues ya va a tener compañeritos doña Paula también, ¿verdad? Son dos, son machos. Son machitos, ¿verdad? ¿Ya les puso nombre doña Paula? ¿Ya les puso nombre? Es vaquero. ¿Quién es el vaquero? Ahí está. Ah, a ese le puso vaquero. ¿Y el otro? Es chile, cuta. ¿Cómo? Es cutillo. Ah, cuto. Ah, este se llama cuto. Y ese le volvió a decir chilinga. Este es cuto y ese es vaquero. Y se ya les puso nombre. Sí, porque hasta nació con sondero, mire. Mire, pues. Bueno, amigos, hemos compartido este video porque la verdad no solo nosotros nos queríamos quedar con todo lo que doña Paula está viviendo, ¿verdad? La tristeza que ella siente. Y bueno, compartirlo con ustedes para que ustedes vean la realidad de doña Paula. Dios les bendiga. Acá vamos a dejar este video. Bendiciones para todos. Para los que quieran apoyar ahí a doña Paula, seguirla apoyando, pues se pueden comunicar con nosotros al 4661-6241 y al número de Salvador también. Pueden llamar al 3397-8278. Ese es mi nombre. Sí, y con gusto pues estaremos visitando nuevamente a doña Paula. Dios les bendiga. Nos vemos en el otro video.